El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. La gerencia también se aplica en la vía pública, en el tránsito. El conductor de un automóvil tiene alta responsabilidad ya que debe llevar con seguridad el vehículo que maneja. Fíjense en esto, cuando ocurre un accidente de tránsito, se analiza desde el punto de vista legal en dos aspectos. El de la responsabilidad civil por daños a terceros. Y desde el punto de vista penal, cuando su imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes provocan lesiones a otros. La actuación del conductor en la vía pública debe cumplir los parámetros preestablecidos por la reglamentación de tránsito del lugar donde se está conduciendo. Un buen conductor debe observar el uso de los elementos de seguridad, por ejemplo, los cinturones de seguridad y el apoyo para la cabeza, junto a las señales de tránsito y la debida velocidad para la circulación de acuerdo a las condiciones del tránsito o a las condiciones climáticas. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. La gerencia se aplica en todo, también en el tránsito. Por eso es necesario que respetemos la senda peatonal y la prioridad de paso de los peatones. Deje entre su automóvil y el de adelante la distancia de un auto por cada 15 kilómetros de velocidad que lleve. Duplique la distancia si es de noche y triplíquela si hay mal tiempo. Controle periódicamente los frenos de su automóvil para que funcionen correctamente. Asegúrese de que lo vean cuando se adelanta en un cruce. Si duda, toque la bocina o haga las señales de luces correspondientes. Mire antes de dar marcha atrás y al salir de un estacionamiento, de modo que evite cualquier tipo de accidentes. Estacione en forma segura en las pendientes y siempre aplique el freno de mano. Recuerde, la gerencia se aplica en todo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. La gerencia se aplica en todo, también en la seguridad vial. Por eso, revisemos algunos consejos para largos desplazamientos en su vehículo. Es necesario que comprobemos todos los niveles de seguridad de nuestro vehículo, como el agua, el aceite, el líquido de frenos, limpia para brisas, así como el estado de la batería. Es necesario llevar neumáticos en perfecto estado, incluyendo el caucho de repuesto. Es necesario que vigilemos el estado de los amortiguadores, las luces y sus repuestos. Debemos disponer de los elementos obligatorios que, en caso de avería, debemos tener. Ellos son el chaleco reflectante, una pareja de triángulos de señalización de emergencia, gato, herramientas y fusibles de repuesto. Si se viaja con niños, hay que buscar las horas de menor radiación solar, bien sea en la mañana o en el atardecer, y hacer paradas periódicas. Recuerda, la gerencia se aplica en todo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. La gerencia se aplica en todo, también en la seguridad vial. Por eso es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para manejar en la noche. Fíjense, el 90% de la información que recibe un conductor ingresa por la vista. Hecho que evidencia la importancia de la capacidad de ver durante la conducción, especialmente en la noche. Las propias condiciones del conductor, el deslumbramiento por efecto del sol, las condiciones climáticas y la noche son ejemplo de ello. Los accidentes nocturnos son por lo menos tres veces más probables que en el día. Durante la noche, la percepción del relieve y la apreciación de la distancia y la velocidad no son iguales que durante el día. La noche esconde peatones, motociclistas, vehículos, obstáculos y cualquier objeto que, por falta de señalización, se confunda en la oscuridad. Para el manejo nocturno es fundamental el funcionamiento del sistema de alumbrado y la regulación y alcance de los faros. Por ello, hay que trabajar en aumentar las posibilidades de ver y ser visto. Adicionalmente, en la noche se está expuesto a situaciones de fatiga, sueño, encandilamiento, falta de percepción en distancia, señalización deficiente o inexistente, vehículos detenidos sin señalización, entre otros. Durante la noche, los factores personales y los factores externos al conductor se combinan y aumentan el tiempo de reacción ante cualquier problema. Por eso, seamos inteligentes, apliquemos la gerencia en todo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Prensa, web, radio y televisión. Prensa, web, radio y televisión.